Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a PokeClicker He estado farmeando un poco para que veáis los niveles A ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento Vamos a bajar, vale, o sea Mirad ya el ataque que tiene Torterra, que tiene 654 Bueno, Conferno todavía no, pues vale O sea, está aquí, vale, está aquí, vale Empolion está a 800, Tartora a 600 Mirad Luxray a 800 O sea, tengo bastantes Pokémon ya, bastante fuertes El Floatzel casi a 400, el Ambipom también El Hunchcrow a 560 O sea, he estado farmeando fuerte para que podáis ver un poco Mirad, el Garchomp a 644 Lugario casi a 600 O sea, potente, ¿eh? El Tangro da 700, en serio, tan fuerte es el Tangro Y bueno, Fion y Manafi, aquí también los tenemos Y bueno, este huevo pues no lo he eclosionado porque es que está perdiendo la vida Y digo, paso ¿Qué quiero hacer hoy? Pues mira, muy fácil Quiero llegar aquí, ¿vale? Porque puedo comprar Pokémon nuevos Quiero quitarme de medio esta ruta Que queda como súper fea Y quiero hacer el gimnasio de aquí Dicho esto, vamos a empezar Ya sabéis que tenemos que retar a 10 Pokémon Voy a hacer así, perfecto Y ya pues voy a hacer yo también el click para terminar antes Voy a quitarlo de atrapar a los Pokémon Porque en verdad, pues como que no nos interesa ahora mismo atrapar a los Pokémon Creo que de esta ruta debería tener todos los Pokémon O sea, es que he estado farmeando tanto que en verdad me quedan súper pocos Me quedan como legendarios Y Pokémon que evolucionan por objetos que no tengo y que tengo que comprar en las ciudades Básicamente O sea, literal O sea, literal Entonces, bueno Mi misión es esa Avanzar Avanzar en la vida Avanzar en la vida Venga, tentacu Fuera Venga Clamper O sea, tengo entendido de que Aquí abajo O sea, aquí en el Palpark ¿Vale? Puedo comprar a Combi A Burmi Y a Chirubi O sea, tres Pokémon pues Que me van a hacer falta, ¿sabéis? Porque es que tengo que completar la Pokédix para avanzar de ciudad Uy, mira Ya podemos pasar aquí Entonces lo he dicho Como necesito sí o sí Todos los Pokémon para poder avanzar Pues la verdad que me da Que tengo que comprarlos O sea No sé si se puede conseguir de otra manera Creo que Burmi se puede conseguir Rollo En el Cultivando Y esas cosas Pero claro Como que no me sale Mira Creo que es como Aquí en el farm, ¿sabes? Tú pones Cositas ¿Vale? Tú plantas Y si no la recoges Como que viene un Pokémon Entonces pues ahí Lo puedes atrapar Pero no sé No sé Rik Parece falso Creo que va a ser mucho más fácil Simplemente comprarlo Y olvidarnos Literalmente De todos los problemas O sea Real Real Vale Lumineon Magikar Magikar es el penúltimo Pokémon Vamos a ponerme en huevo de la suerte Como Mira Ya me pone Que se va a poner mala Lo que he plantado ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar A ver si Tenemos suerte Y aparece algún Pokémon Y por suerte Fuese Burme O fuese alguno de estos Que pretendo comprar ahora Pero vaya Ya os digo Que lo dudo ¿Veis? Ya me dice como que La planta pues Se muere, ¿sabes? En plan Y al final me da igual Porque justo de esa planta Justo de esta ¿Veis? Tengo como 3000 ¿Sabes? Entonces pues es como Que me da un poco de igual Vale Pues nada Se murieron Pero se han como replantado Menos de los que había Pero se han Replantado A ver si yo no sé A ver si viene uno de los Pokémon Pero es que lo he dicho Lo dudo Una planta mutado ¿Qué me estás plantando? ¿Eso qué es? Un Fiji Tengo los Fiji, ¿no? Sí Tengo Un montón La que me da exactamente igual Me da exactamente igual Vale Tentacle Flatzel No queda el solo 3 Pokémon Vale Y ya Llegamos a la ciudad Que tanto queremos llegar Flatzel Phineon Y uno más Es otro Phineon Lo derrotamos Y ya está Y ya podemos avanzar Vale Vamos al Palpark ¿Vale? El Pokémon Vale Esto nos hace falta Compramos uno Compramos en uno de estos Compramos el Combi Compramos el Burmi Y el Chirubi ya lo tenía Vale Pues perfecto Entonces Se Mira vamos a poner Esta ruta Para que se vaya haciendo ¿Vale? Y mientras tanto Lo que vamos a hacer Es ir a Objetos Porque sé que con esto Ah, con esto No puedo evolucionar Ninguno Pero ¡Eh! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y cómo consigo a Gliscor? ¿No era con uno de estos? No entiendo Sinceramente Como que no estoy entendiendo ¿Gliscor evolucionaba Con uno de estos? ¿No? No sé La verdad Rarísimo Rarísimo Lo tendré que mirar ¿Vale? Pero Creo que era así Vale Pues tenemos suerte De que ya pues queda solo Un Pokémon Y podemos avanzar Perfecto Esto lo tengo que completar Pero lo haré fuera de cámara Porque es que al final No hay ningún Pokémon nuevo Esto igual O sea que es que No está Muy igual Esto que es Pokémon Daker Ah vale Nada Pues nada Vamos a venir aquí Y vamos a derrotar El gimnasio ¿Vale? Venga Una, dos y tres Vale Tiene tres Pokémon Tiene un Magneto Vale Normalmente los gimnasios No nos suponen ningún problema ¿Vale? También tenemos a Styrix Y a Bastiodon Que la verdad Que lo conseguimos Sin problema Dice Fue esto lo suficientemente fuerte Para Para derrotar A mi preciado equipo Pokémon Para reconocer ese poder Te doy esto La medalla mina Vale Muchas gracias Vale Vamos a Eclosionar al inferno Y ya ¿Y esto qué es? Doc Ah vale Que sí Que ya podemos Ir, volver Y hacer lo que nos dé la gana Vale La tienda ya la hemos mirado No tiene nada de especial ¿Esto qué es? ¡Eh! El Lago Valor El Lago Valor Chicos ¿Creéis que puedo Con el Lago Valor? Mira Todos estos tres Los tengo en Shiny Impresionante Me están poniendo ya nerviosa El tema de las plantitas Lo intentamos ¿No? Chicos Vea Lo voy a intentar Lo voy a intentar Voy a intentar Venga Venga Es que claro Ya las cosas estas Son Tan grandes Que es que ¿Cómo consigues tú Hacer todo esto? La verdad Es que ya Por suerte No te va a tocar nada ¿Sabes? Venga 25 segundos Será suficiente Venga Vamos a intentarlo Venga Venga 15 segundos Nos queda Creo que no Estaría bien 3 2 1 Oh Lo he conseguido En el último segundo Bien Esto Como que todavía Tenemos que avanzar más Para poder Conseguir esto Vale Pero bueno Ajá ¿Qué podemos hacer ahora? Ah El otro lago Se quita los de Todos los lagos Bueno no Todos no Todos no Porque el otro Está como aquí arriba Y no podemos Todavía ir En la que arriba ¿No? Vale Pues venga Pues vamos a intentarlo Es que ya cuesta Esto una barbaridad ¿Eh? Cuesta esto Una absoluta Barbaridad Vale Ya sabéis Me espera tener dos Porque si no No me revela nada Y simplemente Pues a cada A cada de esto Que abras Como que Tienen un 25% De vida más Los Pokémon Y como que Tampoco es plan Vale Tres Pokémon Y más de 30 segundos Yo creo que De sobrísima ¿No? Creo que de sobrísima Vale El Goldbach Un Bronzor Es que tienen casi Tres millones de puntos Ya O sea Poca broma O sea Poca broma Que yo faneo Y todo lo que queráis Pero Pero no voy a hacer O sea Telita 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 Vale Ah mira Ya se nos desbloquea Todo esto Ah bueno No se nos desbloqueará El El norte Me imagino ¿Verdad? Aquí hay Snobbers Me va Aquí hay Snobbers Y eso si me hace falta Ese Pokémon No lo tengo Sería guay Pero yo voy a tapar Lo que creo que En la ruta De más arriba También lo encuentro Sinceramente Ahora necesito Un cofre más Y lo necesito Ya Vale Bien No Por favor Que aquí al lado No haya ningún Pokémon Vale Vale Aquí vas Vale Tenemos Se pierde tiempo Nos quedan 20 segundos Podremos Espero que sí Si no Me muero aquí en medio Vaya 15 14 13 12 11 10 Yo espero que sí Vale chicos Creo que sí nos da tiempo Venga 6 5 Si nos da tiempo Nos da tiempo 4 3 Sí Nos da Vale Este me lo voy a dejar Porque creo que aquí arriba Se puede conseguir ¿Vale? Entonces Mi misión es esa Simplemente mirar Sí Aquí se puede ¿Vale? Slicen Un zubak Bueno De hecho lo que voy a hacer Es simplemente Dejar este vídeo Por aquí Para el siguiente Seguramente habré hecho Esto y esto Por quitarmelo de medio Porque me parece que sea feo Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo corto Pero bueno En el siguiente episodio Vendremos aquí arriba Conseguiremos otra medalla Avanzaremos ¿Vale? Avanzaremos Dicho esto Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De ser así Podéis dejar un like O comentar Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos En el siguiente episodio Con más Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!